Andalucía Yo soy del sur Andalucía es mi tierra Soy del sur, soy andaluz Me gusta el monstruo en noviembre Y mirar al cielo azul Y mirar al cielo azul De aquí fueron mis abuelos Desformaron mis mayores Aquí nacieron mis padres Y nacieron mis amores Yo soy así Y tienen que comprender Y tienen que comprender Que mis costumbres son estas Y no las quiero perder Me gusta dormir la siesta Yo soy del sur Yo soy del sur Me gusta dormir la siesta El gazpacho y el buen vino Los caballos bien domados Y las charlas de casinos Me gusta el cante sentío Y el baile de cuerpo entero Las guitarras bien tempuladas Y los olivares nuevos Yo soy así Y tienen que comprender Y tienen que comprender Que mis costumbres son esas Y no las quiero perder Me gustan los toros serios Yo soy del sur Me gustan los toros serios Yo soy del sur Me gustan los toros serios Yo soy del sur Me gustan los toros serios Y los toros con arte Los buenos banderilleros Y las mulillas de arrastre Y las mulillas de arrastre Me gusta ver la vendimia Y beber con los amigos Y las mujeres bonitas Y las siembras de buen trigo Y las siembras de buen trigo Yo soy así Y tienen que comprender Y tienen que comprender Que mis costumbres son esas Y no las quiero perder Me gustan los toros serios Yo soy del sur Me gustan los toros serios Yo soy del sur Me gustan los toros serios Yo soy del sur Me gustan las romerías Y las ermitas de mi pueblo Las vírgenes bajo palio Y los cristo nazarenos Y los cristo nazarenos Y los cristo nazarenos Las casas blancas con tejas Y andar por todos los caminos Las casas blancas con tejas Y las siembras de buen trigo Me gustan los toros Yo soy así Y tienen que comprender Y tienen que comprender Que mis costumbres son esas Y no las quiero perder Muchas gracias